Música ¿Cómo están? Bienvenidas a su programa Aprenda y Venda. Como siempre con un lindísimo y bellísimo programa de enseñanza para que ustedes aprendan y vendan. Hoy con Yalit que siempre les trae algo sorprendente, algo bonito, algo nuevo. Y bueno, alístense, tíntico en mano, galletica en mano para que no tengan que levantarse y no se pierdan nada de las explicaciones que ella nos da. Yalit, buenas tardes. Buenas, Yalit, ¿cómo le va? Bien, muy bien, Yalit. Me alegro verla por aquí. De vuelta, de vuelta otra vez con mis amigas, con todos mis amigos, con los chicos, con todos aprendiendo a hacer cosas lindas. Y todos felices cuando se nombra a Yalit porque saben que trabaja la madera preciosa, Yalit. Tienes unas manos prodigiosas. Gracias a Dios. Y vas a hacer algo muy lindo. ¿Qué vas a hacer? Hoy voy a trabajar un gato. Este gato, este es un recuerdo de unos niños, Yalit, que tiene mucho valor para mí. Son unos niños de una fundación que estaban en su fundación y los enseñaron a tallar. Son niños que los recogen y los llevan a una fundación y les enseñan manualidades. Yalit, ¿y tú les dictas cursos también allá a ellos? Sí, ellos van y me llevan lo que hacen y obviamente... ¿Y tú les compras? Yo les compro y mira lo tallado porque es... y fuera la madera es muy fina, es una manera muy bonita. ¡Ay, qué lindo! Y ellos mismos la tallan, son niños, ¿ya? No, eso está divino. Por eso no se ven tan perfectos como de pronto una persona. Cuando se trata de... cuando sacan en cantidades, ¿esto es en forma individual? Eso sí, mira que ellos lo trabajan con sus... ¿Manitos? Con sus manitos y hacen sus trabajos muy bonitos. No, pero qué bueno que tú les colaboras. Muy lindo, muy lindo. Y fuera de eso que ellos lo hacen por lado y lado, mira. ¡Ah, qué lindo! O sea, para que se pueda colocar por lado y lado. Eso está muy lindo y apoyar estas fundaciones, apoyar a estos niños vale la pena. Total, porque ellos necesitan de verdad y necesitan ese afecto, ese estímulo de que ellos están haciendo algo... Son capaces. Para su proyecto de vida, que pueden más adelante montar su almacén, su carpintería. Me encanta, me encanta que los apoyes. Sí, eso es. Yalit, veo que ya salieron todas las servilletas de Navidad y veo unas muy nuevas, muy lindas. Se están usando mucho los gatos, entonces acá tienen una servilleta bellísima de gatos que de verdad les va a encantar para esta Navidad hacer individuales, cajitas, todo lo que se hace en servilleta. Para que vean este muñeco de nieve, yo les voy a ir mostrando poco a poco, porque me encanta la servilleta para trabajarla, está en tela, la trabajo yo. Sí, me encanta. Para las vírgenes como se trabaja. Ay, para las vírgenes. Y ahora, Yalit, otra cosita que les quería decir, yo les aprovecho para que hagamos, ya viene el Día de la Virgen del Carmen. Ay, sí. Ya para que hagamos la Virgen del Carmen, la tengamos en nuestra casa. Hay muchas, muchas fechas para que celebremos y para que hagamos cosas lindas, sobre todo a la Virgen, a la que le estamos entregando la salud de nuestro país. Total. El que se aplaquen las personas y seamos todos unidos, felices, alegres, que podamos sonreírle al mundo entero y dar muestra de que somos personas adultas, pensantes y que pues sabemos actuar de unas formas muy diferentes. Desde el actuar con amor, necesitamos actuar con amor. Las personas que actúan con amor no le hacen mal a nadie, las personas que se llenan de Dios, de la sabiduría, del Altísimo, nunca quieren nada malo para los demás. Y mucho menos cuando hemos logrado un progreso y ahora nos vamos a ir de para atrás, porque no pensamos como debe ser. Vamos a pedirle a Dios, al Altísimo, al Todopoderoso, que nos llene de luz nuestro país y a la Virgencita hermosa a ser vírgenes y virgencitas y virgencitas bellas. Mira que yo no sé, Yanni, yo cuando estuvimos tan encerrados el año pasado, yo hice bastantes vírgenes y me empecé como que, no sé, como a llenarme de más amor hacia ella. Claro, así es, así es. De hecho, he tenido las visiones que yo te he contado. Sí, bellísimas. Y entonces, yo les digo a todas, de verdad, que va ahí todo de Dios y de la Virgen. Cambiaremos nuestro país, nuestro entorno, nuestras familias, todo, absolutamente todo. Necesitamos ese cambio, que la gente se llene de mucho amor. Bueno, ¿qué materiales vas a usar? Aquí estoy trabajando con acrílicos, pero ¿yo qué quiero? Como esta madera es tan bonita, ella tiene su tallado, su grabado. Yo lo puedo trabajar con diferentes pinturas. De hecho, puedo trabajar con ecolines o tintillas, pero en este caso voy a trabajar con acrílicos. Pero, ¿qué voy a hacer con los acrílicos? Lo voy a volver como acuarela. Ya. No tan líquido, porque no quiero que se me pierda. ¿Y cómo lo vas a volver acuarela? ¿Con agua? Con agüita. Entonces, mira que yo aquí tengo agua y voy a colocar unas porciones pequeñas de agua en cada pintura, pero es poquita porque no quiero que se me vuelva líquida, líquida, líquida. Quiero que se vea la veta de la madera porque es muy bonita. Ay, si hay maderas hermosas, qué pesar, taparlas. Sí, me da un pesar. Yo cuando veo así esas maderas que yo digo, ay no, ¿cómo la va a tapar? No, no haga eso. Ya porque me angustia. ¿Ya la lijaste con anterioridad? Sí, pero mira que yo la lijé y estos chicos... ¿Las entregan listas? Impecable. Ellos entregan todo, Yali. Sobre todo los bordes que son tan bruscos para lijar. Todo, pero si tú vienes, pueda tocarla para que la cerciore, me gustaría que lo vieras y lo sintieras. Mira, es que se da cuenta uno. Es espectacular. Voy a mirar. Mira, yo no la he tocado desde que me la trajeron ellos. Mira, qué gato tan lindo, está precioso. Ay, no, es que yo con solo la carlo sería perfecto porque tiene muchísimas vetas. Sí, ven la madera también. Es una madera muy linda. Miren la carita. Además, ellos como que escogen la lateralidad, es toda la parte de la madera. Es muy, muy lindo. Es una obra de arte. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que vas a hacer para no taparla? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Mira que yo cogí y voy a trabajar este gato como si fuera un brito, pero no un brito. Porque es que el brito es demasiado... Es muy fuerte y tapa mucho. Y tapa mucho. Entonces, ¿yo qué voy a trabajar? Mira que yo aquí... Van pinturas planas en brito. Sí, pinturas planas y voy a trabajarlo. Mira, aguaitas. ¿Ya? Ajá. Y solamente le voy a colocar a este niño, a este gatico, le coloco nomás las orejitas. Esto. Lo que está grabado. Y el acrílico me da esa transparencia. Mira la transparencia que me da. Increíble, sí. Es genial. Entonces, no necesito taparlo porque es que la verdad, el... ¿El qué? ¿Sabes qué me gusta también? Que puedo utilizar toda esa cantidad de pinturas que tengo en la casa. Que tenemos en casa, que las tenemos guardaditas allá. No tenemos que comprar otras. Y entonces, mira que yo puedo trabajarlas todas aguaditas, ¿ya? Volverlas líquidas. Entonces, aquí trabajo esto. En un color rojo. Un rojo. Pero totalmente transparente. Y me va quedando transparente. Y trabajo por todos los bordes. ¿Ya? Ajá. ¿Cómo ves? Si ve que se ve la textura. No se pierde, Yanni. Mira que no se pierde la textura. Genial. Genial. Y desliza, desliza súper suave. Y que la madera está tan bien trabajada, que no hay necesidad de lijarla. Está quedando una oreja más oscura que la otra. ¿No importa? No importa porque vuelvo. ¿Esa es la idea? Sí, le vuelvo y le doy. ¿Ya? Porque ella está atrás... Ella absorbe. ¿Me entiendes? Por lo que es traslúcida la pintura. La estoy volviendo bien aguadita. Hay veces tenemos que hacerle dos capitas a medida que ella absorbe. Porque no la quise sellar. Yo la había podido sellar con un acril fondo, con otra pintura, con un sellador de madera. Pero no es lo mismo porque nos queda... Pero no le va a quedar bonito. La pintura queda plana. Yo lo que quiero es que me quede diferente. Entonces voy a trabajar esta parte de acá. Y voy a trabajar aquí, la mitad. Ahoritica voy a trabajar un craquelado. Voy a trabajar un... O sea, son mares... ¿Sobre el gatito? Sí, por aquí le voy a poner un craquelador. O por aquí un pedacito como... Es como para que aprendan las técnicas. Da pesar, pero... Ay, sí, qué pesar. Porque es que esa madera es hermosa para craquelarla. Muy linda la madera. Me daría mucho pesar. Entonces, mire que aquí voy a trabajar este otro color. Para que quede mitad de un color y mitad de otro. Que quede mitad de un color, pero le doy la segunda capa cuando ya se me haya secado. ¿Tú cómo lo ves? Muy bien. Muy chévere. ¿Sí? Ajá, espectacular. Entonces lo mismo le voy haciendo por... De una vez voy haciendo por los bordes para que haga la continuidad. Y eso seca rapidísimo, además. Mira que yo también qué hago con estos, compro esas gemas. Brillantes, divinas. Y se lo apego ahí a los ojos. Entonces queda... Qué asustado. Pero qué bonito. Una gema chiquitita. Sí, chiquita. No voy a ponerle... Nada de exageración. Eso si no sale un montón riendo. No negra porque... No negra porque si no asusta. Ajá. Eso va... De verdad. Entonces mira que yo voy haciéndole por los bordes. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir. Ya, voy a dividir partes. Lo voy dividiendo a capricho. Sí, a capricho. Lástima que no traje un azulito, un verde que lo quería colocar. No lo imaginamos. No se imaginamos. No hay problema. ¿Ya? Tú tranquila. Entonces mira que aquí yo hago este. Entonces aquí voy a ponerle un amarillo. Y voy degradándolo. Ay, genial. Ese gradín. Lo voy degradando un poquito. El degrader no es fácil de hacer tampoco. No es fácil. Pero mira que va a quedar... Pero por lo que es aguadito se muestra más fácil. Sí, porque ya me... Mira que esto me va haciendo como esos gatos modernos. Si los has visto. Sí. Ya, luego hacemos rayas negras para dividir un color del otro. Ah, genial. Nos va a quedar súper lindo. Ay, cómo me hace falta el color. El... ¿El verde? El verde. Pero no tengo un azul para sacarlo con el amarillo. ¿Ya? Entonces mire que aquí ya voy cambiando el tono. Pero eso nos da una enseñanza. Tenemos que comprarnos unos colores para tenerlos acá. Tenaz. Y auxiliar a nuestras talleristas. Para poder... Exactamente. Es que es increíble, pero algo se le queda a uno. Algo se le queda a uno. Mira, yo empaco la noche anterior. Empaco en bolsitas, empaco no sé qué. Y llego acá... Ay, me faltó otra cosa. De verdad que yo creía que había echado el verde. Sí, claro. Uno está convencido. Pero bueno, sería que no te iba a quedar bonito. Sería. En cambio en estas tonalidades te está quedando hermoso. Trabajando y voy trabajándole aquí este otro tono. ¿Sí ves? No sé si lo están viendo en cámara. Bueno, no sé cómo vas a hacer para pasar tu mano a la izquierda para que... Exactamente. Nuestros camarógrafos puedan ver ese degrade. ¿Sí lo están viendo ahí? Sí, claro. ¿Ellos sí lo están pasando? Ok. Entonces mira que yo estoy... ¿Sí ve cómo va quedando de bonito el degrade? Me encanta. ¿Pero por qué? Porque está aguadito. Si yo lo hubiera puesto... No, 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 terrible. No me da. ¿Ya? No me da. Sí. Pero ¿sabes qué me gusta así? Si le coloco azul y verde, de pronto no me queda tan fino. No, porque ya estoy trabajando en dolores tierras. No, y me encanta porque coge como una presencia, una seriedad para el Día del Padre, para Navidad, para una biblioteca. Me parece elegante en estos tonos, Yalit. Me gusta muchísimo. Si le combino el azul y el verde... No, ya, o sea, ya huevo, son colores... Ocres. Ocres. Entonces mira, Yane, que yo voy a por aquí a hacerle una trampilla. ¿Qué le vas a hacer? A ver, yo voy a trabajar un poquito. Este Papá Noel está lindo. Ay, ya comenzamos a trabajar Navidad. Ya vamos a comenzar la Navidad, entonces ahí tengo mis niñas. Increíble ya Navidad. Sí, ahí es un... Y ahí empezamos a trabajar todo lo de Navidad, nos coge la noche. Voy a ponerle un poquitico de texturizador a esto. De verdad, pero entonces se nos tapa la marina. Un pincito, es un pincito, es un pincito de texturizador. Bueno, mientras tú haces eso, vamos a una pausa. No se vayan porque esta combinación de texturas me está llamando la atención. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ese gato está quedando espectacular. Fíjense, una forma sencilla de pintar y le da un valor agregado grandioso. Así que aprendan esta técnica. Tanta pintura que tenemos en la casa y tantas cosas lindas que hay ahora en el comercio que podemos comprar y vender y ganarle muy bien. Ya ustedes tienen muchísima idea de combinación de colores. No es sino que copien. Ya saben, lo encuentran en YouTube. Lo pueden grabar, lo pueden guardar, lo pueden repetir muchas veces. Y no como antes que decía uno, ¿cómo fue que pintó ya él y tal cosa? Ay, Dios mío, ¿cómo sería que lo hizo? No, facilísimo. Entran, lo buscan en el programa y van a tener esa profesora en casa de por vida. Total. Total, se la tienen que aguantar, se quieren que aprender. Pero chévere, chévereísimo porque esto ha sido un medio para que las señoras de verdad aprendan y hagan en sus casas. Ajá. Porque de verdad, ya he tenido alumnas que me dicen, profe, estoy enferma, me siento angustiada. Encerrada. Ya mis hijos me van a llevar, es como un psiquiátrico porque me estoy enloqueciendo. Sí, eso es verdad. Sí, en serio. No, es que el día... Entonces yo le digo, no, señora. El día es muy largo. Sí. Por ejemplo, ahora nadie tiene empleada. Entonces se levanta uno, desayuno, arregla la casa, todos le ayudan, hace el almuerzo y quedó con los brazos cruzados. Desocupados, desocupados, pensando cosas. ¿Qué voy a hacer? No, cuando uno se enferma, Yali, uno toda una tarde enfermo pensando cosas nada bonitas. Yo creo que se le hace eterno, 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 eterno todo el día. Y no piensa así, no piensa, ahora como todo el mundo se muere, entonces uno piensa, Dios mío, me tocó a mí la oportunidad, me voy a morir, ¿qué hago? ¿Qué le dejo a mis hijos? ¿Qué les quito? ¿Qué les pongo? ¿Qué hago? Ay, no, qué angustia. Es terrible. Y eso es lo que le decía la señora. Yo cogía oficio, me ponía a tejer, me ponía a pintar, me metía a buscar cosas lindas en el celular, no, mejor dicho, pero trataba de no pensar, no pensar, no pensar, sino siempre optimismo, optimismo para poder salir adelante. Porque si tú te bajas, te vas. Uno tiene que ser optimista, Yali. Y eso es lo que yo le digo a las señoras, aunque pues yo dicto clases en el salón, pero de dos personas, no trato de no llenar el local, porque pues precisamente. No, es un peligro. Yo las cuido a ellas y obviamente me tengo que cuidar, pues yo. Lógico. Ya, aunque pues ya estoy vacunada, pero no quiere decir. No, pero eso no es un 100% de las probabilidades de verdad. No, no quiere decir que me pueda enfermar, trato, Dios quiera, que no, pero pues. Toca tomar todas las precauciones del caso. Por todo y me trato de cuidar, ¿no? Ajá, así debe ser. Con mi esposo. Pero yo no sé ustedes por qué no creen que eso se infecta a uno así, así, en un minuto, es en un minuto. Y uno dice, pero es que yo no he salido, es que he estado guardada, yo no he hablado con nadie. Mentiras que se pone y hace el recorrido y dice, claro, ahí fue, no llevaba doble. Yo uso doble tapabocas o me estuve demasiado tiempo ahí de pie al lado de una persona que estaba tosiendo y no, no. O sea, la gente, hasta que alguien de la familia no se enferma, no le da la credibilidad que se merece. Así que cuidémonos, cuidémonos, miren, cuidemos a nuestra familia. Que mi nieto llega de jugar fútbol y no, él estaba al aire libre y eso no trae enfermedad. Claro que sí, porque sus compañeros están enfermos y no se han dado cuenta. Que yo fui e hice una compra. Resulta que ese sitio donde hice la compra, entraron muchos que venían de una clínica y paquete, no lo pegaron en un segundo. Así que cuidémonos, cuidémonos y cuidemos la familia. Miren, esto es tenaz. Ustedes no se imaginan lo que es esa enfermedad. Es tenaz. Como les digo, gracias a Dios, a la virgencita que me sacó de esto. Pero no se los recomiendo a nadie. Es una muy mala experiencia, sobre todo acá que no tenemos nosotros las facilidades del oxígeno, no tenemos las facilidades de los antibióticos. Se ha acabado la droga, no hay clínicas. Por Dios, no pasen ese susto. No lo pasen. Miren qué lindo que está quedando este gato. Más bien nos quedamos encerraditos en casa, pintamos gatos, vendemos gatos, ponemos a trabajar a mi marido, ponemos a trabajar a mi hijo, a mi amiga, a todo el mundo. Me distraigo y no me expongo. Yali, ahorita como todo, de verdad, nos ha cambiado toda la vida hasta para vender, ¿no? Un 100%, claro. Todo lo tenemos que hacer por redes sociales, mostrar, porque de hecho es precisamente porque la gente se está cuidando. Entonces, para el regalo, que los desayunos, que el cumpleaños, entonces todo eso se hace. ¿Qué tal este gato? No es sino envolverlo en un hermoso papel y lo manda uno de regalo. A ver, yo veo. Mira. ¡Divino! No, está quedando de ataque. Entonces, ahoritica lo que voy a hacer. Mostrémoslo acá, a esa cámara. ¡Epa! Está borrachito. Está borracho, quema. Ahí está el gato, mírenlo. En ese degradé, créanme que se ve muy elegante. Podría pintarlo por un lado, de un color y por otro lado. Por otro lado, para que se vea la diferencia. Sí, no tenemos los tonos, entonces sigamos así. ¿Sí lo ve bien? ¿Sí se ve bien? Sí, ahí, ahí, perfecto, perfecto. No lo muevas, que ahí lo están siguiendo, perfecto. Listo. Bueno, entonces, ya aquí se me ha secado el poquito de texturizador, entonces lo voy a trabajarlo en esta forma. Un ponciadito. Un ponciadito para no tener que dañar que se vea el texturizador. Ya, Lizy, yo voy a hacer el curso contigo. ¿Solamente pinto el gato? ¿Pintas el gato? ¿O hago un curso más completo? Puedes hacer un curso completo. Yo, de hecho, les digo a las señoras que es mejor hacer un cursito completo y aprenden otras cositas, que no solamente aprender. En esto nos demoramos un poquito, porque si la señora no sabe hacer los degradés, pues, obviamente que tengo que estar con ella allí ayudándole. Yalit, la moda que viene ahora son las máscaras. Mis máscaras hermosas son el puntillismo. Estas tienen muchas máscaras. A los muchachos esto les fascina. Precolombino, africano, las máscaras son muy lindas. Sobre todo que no son máscaras miedosas, no son de terror. Y quiero que vean el trabajo que tiene esta máscara. Es puntillismo, hermoso el colorido. Vean los punticos, todos en algunas partes chiquiticos y en otras partes mucho más grandes. ¿Cuánto se demora uno haciendo esta máscara? Pues, yo me demoré casi dos días haciéndolo, porque primero hay que preparar la madera, lijarla, muy bien. Tú sabes que tiene todos los bordes, o sea, como es calado. Cuando pasa la caladora, pues, la madera queda proja. Y ahí, ¿cómo hace uno para alisarla? Yo le coloco el protector de madera, lijo, vuelvo y coloco, vuelvo y lijo, hasta que logro lo que quiero, que quede muy liso. Y luego ya aplico la pintura negra, que es la pintura negra para que se resalten esos colores. Y por dentro, volver otra vez a lijar. Tiene trabajo. Tiene trabajito. Y llevar la secuencia, ¿no? Una, imaginarse qué es lo que estoy haciendo para que quede bien. Primero haces un bosquejo de colores para... Los coleros que voy a colocar, los ojos, que la boca es roja, que... Pues, porque las máscaras son de color, ¿no? Los detalles, pero los detalles son los que lo hacemos. Y de hecho, si yo quiero los resino y nos queda súper lindo. Resinado. Pero no es muy difícil por tanto huequito, tanto entrante, saliente. No, se trabaja con... Solo es la superficie. Sí, con un pincel suave, usted resina y ya le queda súper bonito. Bueno, esta máscara está divina. Que a pesar que no trajiste unos elefantes que tienes espectaculares. Divinos. Un tríptico de elefantes así calados. Esto me encanta. Pero la verdad, me parece un poquito difícil de trabajar. O sea, no es difícil, para nada, porque para eso existen las pruebas. Es de detalle y es de imaginación y de muy buen gusto. Total, ya le... Y es que ahí sí le cuento que ahí sí toca uno qué colores trabajar para que se resalten. Porque si yo le trabajo colores opacos, va a verse diferente. Sí, para nada. Bueno, ahí tienen otra idea que es el puntillismo. El puntillismo. Está en furor, no pasa de moda. Total. Y se pueden hacer cosas divinas con ese puntillismo. Unos cuadros hermosos, unas mariposas espectaculares. Así que, de verdad, hay tanto que aprender y tanto que enseñar que vale la pena que en cambio de estar en casita dormidos y aburridos, nos pongamos a hacer esta suntucidad. Y allá era donde yo llegaba con lo que tú dices del YouTube, ¿no? Ajá. Entonces, imagínate todo lo que uno encuentra y encontramos todos los programas de Teleamiga para que se puedan empezar a trabajar y hacer cositas en la casa. Oye, sí. Uno en la cama puede hacer muchas cosas. Sí, yo le digo a las señoras amigas, entre en Aprenda y Venda en Teleamiga, en YouTube, y ahí encuentran todos los programas. Están todos explicados. Genial. Son cursos completos. Sí. Realmente son cursos completos que vale la pena que los pongan en práctica. Bueno, Jan, entonces mire que yo qué voy a hacer acá. Yo voy a separar. Mira que lo voy a separar. Obviamente que ojalá queden derechitos. Las tonalidades. Ya, pero muy sutil. No, ahí nos toca con regla porque qué más. No, ahí lo hacemos a puro pulso. Mira. Ay, me encantan gato y naranja, rojo, café, me encantan. Entonces le voy sacando los tonos, mira. Ajá. ¿Sí ves? Sobresalen. Para que me sobresalgan. Entonces yo lo que hago es que con un pincel que esté con la cerda muy... Este es un pincel que tiene años de estar conmigo. Yo tengo también mis pinceles viejitos, pero no sé, adquieren como la forma que uno... Sí. De la mano y pintan más lindo que todo. Imagínate que esto era lengua de gato, pero pelo de Marta. Ya lo volví. Ah, ya está chato. Ya está chato de tanto usarlo. De tanto. Pero, pero mira que si no puedes... Nos va a tocar hacer un teleyaliz, regalarle unos pincelitos, pobrecita. Ah, sí, 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 sí. Entonces mira, Yannick, yo lo que hago es que bordeo, o sea, saco los tonos para que se vean y va cambiando un poquito. Es un gato a rayas. Es un gato que le voy sacando los tonos. ¿Cómo te parece? Divino. ¿Sí? Divino. Me encanta. Sencillo. Mira que no estoy trabajando sombras, estoy trabajando son como de gradez, que se vea bonito. Ya saben, compran su gato allá en la alcobita, viendo televisión, viendo el programa, van pintando su gato. Lo ofrecen además. Es que ahora vender, le llega a todo el mundo, vende un gato. No, y de verdad que, bueno, gracias a Dios, de verdad que yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Y a la mirencita, porque he tenido la forma de cómo poder sustentar la academia. Claro, porque en esta época todo el tiempo cerrada. Todo el tiempo cerrado. Cuando no es por una cosa, es por otra, pero está cerrado. Llegan los trabajos, sí. Que entonces es lo que yo le digo, publicar lo que hacemos, hagámosle publicidad a nuestro trabajo, que eso es lo que nos ayuda a vender. Eso es lo que nos ayuda a vender mucho, si no le hacemos al... Entonces, mire que yo lo que hago, lo que yo te decía, es un brito. Sí, es un brito. Pero muy, muy diferente para que vaya viendo. Yo diría que nada que ver. No. Es un brito por las rayas, por los cambios de tonos, y sin embargo, fíjate que el brito cambia del rojo al azul, del verde al morado. Pero lleva las combinaciones en tonalidades muy fuertes, muy contrastantes. Le doy más rojo, ya, porque como ya va secando la madera, pero le voy dando otra tonalidad. Sí, ya es a capricho, ¿no? Sí, sí, yo lo quiero más rojito. Yali, pero cuando tú colocas la resina o colocas la laca, los colores se avivan. Total, suben. Sí, es impresionante. Suben los tonos, suben. Eso es lo que hace ver bonito los trabajos, ¿no? Que uno a veces dice, no, pero tienes que ponerle un poquito de laca, ponle. Sí, porque está muy opaco, porque está muy... Pero hay laca mate y hay laca brillante. Hay laca brillante. Entonces, yo le digo, no, pero ponle un poquito para que se te vea. Y suben totalmente los tonos. Sí, eso es verdad. ¿Ya? Yali, ¿cómo le parecen los porta... De estos divinos? Sí. Tú me regalaste uno y me pareció espectacular, porque ahí lo coló. Y ahora estoy sacando los portatables, las tabletas que uno a veces carga. Ay, yo no sabía que existía el port... Ay, te conté que me regalaron tableta. Ah, sí. Y estoy dichosa porque veo las cosas grandes. ¿Viste? Y esa es la portatables. Ah, listo. Bueno, vamos a otro corte y ya vengo y le muestro esta bandeja divina. ¡Gracias! 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 Bueno, ese gato está quedando suntuoso, facilísimo de realizar, así que ánimo a comprar el gato y a empezar a trabajar. Y pueden hacer otros tipos de animales, de hecho mira que en cerámica hay gatos, hay elefantes, eso es divino y se puede trabajar. Pero hagamos un programa de cerámica aparte, me encanta la cerámica. Esta bandeja, Yali, estas flores ustedes saben que me encantan las hortencias y esta parte de las letras que están adentro, ¿Esto es una lámina que pegaste o las pintaste? Sí, es lámina, Yali, es lámina y está lista para resinar, ¿por qué? Pero ya como enseñé a resinar, no se puede... Agua. Perfecto, bueno, acá tenemos estas divinas. Entonces, pegamos la lámina y ya, una lacadita. Esto se trabaja, se pone, mira que la lámina, yo la trabajo con un acrílico, de acuerdo a los colores que él tiene. O sea, estos bordes. La pinto, común y corriente, la lijo, porque esta no es lámina adhesiva, ¿ya? Esta es una lámina común y corriente. Entonces, la pinto, la lijo y luego aplico el pegante para lámina. El mordiente. El mordiente, que es para que quede agarrada la servicula. No se me vaya a despegar. ¿Por qué? Porque es que uno siempre le ayuda a las alumnas, a las señoras, las láminas adhesivas son muy más costosas. Mientras que si le mandas a sacar una... Copia. Una copia. Al tamaño que quieras. Al tamaño y ya la trabajamos como si estuviéramos trabajando el papel normal con el mordiente y nos queda súper bonito. Ay, eso no lo sabíamos. Bueno, buscamos la lámina, la mandamos a copiar al tamaño que nosotros querramos, la pegamos con estos pegantes mordientes. Con estos pegantes mordientes, sí, pegantes secos. Y eso no se nos va a soplar ni nada. Nada se va a soplar, no, porque después le pone el sellador y ya. Bueno, pues tenemos que hacer programa con pegante mordiente, a ver cómo es que se pegan estas láminas, sobre todo que, la verdad, esas son muy costosas. Una chiquitica, cuatro mil. Cuatro mil, está grande. Si fuese una lámina adhesiva, costaba ocho mil, nueve mil pesos. Imagínate, carísimo. Y para sacar iguales bandejas. Ahora la mandamos a copiar y tenemos una bandeja así de hermosa. Fíjense esta, muy fácil de hacer, con un borde azul fuerte, bellísimo, que le da a las crisantemas. Una señora me dice, ah, hiciste las, las hiciste color, no se llaman crisantemas, hortensias. Hortensias. Hortensias, moradas y son azules. Pero hay moradas. Le digo yo, ahora hay de todos los colores. Hay rosadas. Fíjate que hace poco compré amarillas. Sí, hay rosadas, amarillas. Sí. Entonces, así que no me critiquen, porque ahora hay de todos los colores. Los colores. Y a mí me encantan las lilas, me parecen hermosas. ¿Tú viste la que hice en papel? Me encanta, por ahí la vi y yo le dije, me la voy a llevar. Es hermosa, mi flor es bella, yo la amo. Sí, muy bonita. Bueno, ¿ahora qué estás haciendo ya? Bueno, mira, mira, ya es que lo que hice, si ves que le di, le di como un valor aquí, ¿para qué? Para que me resalte, me resalta el, el gato por el borde. Si usted ahorita ya se lo voy a pasar para que lo vea, mira. A ver. Que entonces ya le doy un valor. Ah, le pusiste un color oscuro para resaltar. Para resaltar. Y el otro lado. Claro, porque lo delinea. Claro, el otro lado yo lo voy a trabajar con otro tono. ¿Por qué? Porque es que la gracia del gato es que tiene dos caras. Entonces usted lo puede colocar en un lado, así, que se vea adelante y que se vea atrás. Se presta hasta para hacer una pantalla, ¿sabes? Total. Se va a colocar el tubito y una pantalla. Queda muy bonito. Ya eso es como la creatividad de cada uno de los que le pongamos, ¿no? Entonces mire que yo lo que hago es que siempre estoy mojando un poquito, me parece tan bonito. Lindo, pero muéstralo a la cámara. A ver, mira. Ahí, ahí lo está viendo la cámara. Entonces aquí voy a trabajar un poquito de negro con café para dar como un huengue, que no me quede tan negro, pero que si me quede como un, o si yo quiero le pongo un rojo, le pongo un naranja, pero pues yo lo que quiero es que se vea el gato. No quiero que se me vea la base. ¿Ya? Si no le va a robar protagonismo al gato. Si, yo no le voy a robar el protagonismo al gato. Yo sé que es muy fácil y muy sencillo, por eso es que yo estoy haciendo cosas así para que las señoras puedan trabajar en su casa y no se les complique. Claro, van, recogen los materiales. Van y recogen, les vendo los materiales cuando quieran, no se los hago llegar, no hay problema. Eso sí, para eso. Yali, ¿qué viene para diciembre? ¿Qué se va a usar? ¿Qué podemos? Con lo que yo veo que me llega de servilletas, que ya me llegaron todas las servilletas de Navidad, veo muchos gatos, veo perros. Sí, es que los gatos están impresionantes, hermana. Sí, bastante, hay muchos gatos, casi. Mucho. Sí, bastante, y casi no hay tanto muñeco de nieve, aunque son tan divinos, ellos en Navidad son. Sí, pero ya hemos hecho todo con muñeco de nieve y papá no es. Sí, pero eso es lo que viene y, no sé, esperar a ver qué nos inventamos, Jane, porque... Todo está inventado. Todo está inventado. Ya no sabemos más qué enseñarles. Ya no sabemos más, no, pero sí hay cosas para... Hay cosas lindas. Hay unas, yo me he visto unos programas, de hecho, de hecho hay veces he pagado para entrar a estudiar también por internet de pintura y hay unas cosas divinas que uno dice, las voy a hacer. Sí, claro. Ya, los cursos que se hacen de pintura, porque hoy en día todo lo están haciendo vía internet. Sí, pero lo están cobrando todo, ya nadie está trabajando gratis, todo internet vale, vale, por eso tienen que aprovechar este programa porque nosotros no cobramos, ¿cómo les parece? ¿Cómo lo ve? Entonces mire que aquí estoy, voy a trabajarlo, voy a hacer un blanco con negro. Ah, me encanta, me parece divino. Pero ¿cómo se ve esto? Se ve súper lindo, ¿cierto? Ese está divino. A ver, mostrémoslo otra vez. ¿Cómo se ve? Y ya le damos vuelta. Ahí, ahí, ahí. Miren los colores elegantes, me encanta la elegancia. Las rayas me quedaron derechas, ¿no? Divino, quedó precioso. La cara me encanta. Aquí le puedo dar un tono más fuerte, o sea, es volver a tocar. Sí, eso ya es. Sí, ya es volver a tocar. Bueno, ¿ahora qué colores vas a utilizar? Bueno, entonces mire que ahora lo que voy a trabajar es que aquí le subo el tono y no se ha perdido la textura del gato, de la madera. Entonces vamos a hacer gatos y gatos y gatos para diciembre. Sí, mira lo lindo que se ve. Entonces aquí voy a cambiar ya de pincel y voy a trabajar con una pinceleta porque voy a trabajar más grande los tonos. Voy a costarlo un poquito y voy a tratar de que me quede negro y blanco. Imagínense, este gatito lo pintan en dos horas. Sí, y se brilla, se deja secar muy bien. Le colocan la laca. Se coloca la laca. Y a vender se dijo. Total, lo que yo le digo, también con la cerámica. La cerámica está muy bien. La cerámica, vea, se vende muy bien. Hay unos proyectos muy bonitos, tú sabes que hay proyectos divinos. Hay elefantes, hay unas garzas. No, pero es que la cerámica es hermosa, pero le digo una cosa. La cerámica es exigentísima. Total. O la haces bien hecha o te quedas con ella. Y también hay que mirar que cuando uno compra la cerámica, que esté bien trabajada. O sea, no que yo la vaya a pintar porque de ahí depende mi trabajo. Que sea de moldes nuevos. Que sea de moldes nuevos porque hay unos moldes que mejor dicho, yo digo, no, ya cambienlo porque la verdad, ya no les saca nada. Y uno es muy ingenuo, uno llega y yo quiero ese gato. Y cuando empacaron, se lo envolvieron en papel perico, llega a la casa y ay, qué tristeza. Llegó, a mí me pasó con unas vírgenes que me llegaron sin manos y yo, ay, no. Pues a mí me pasó igual, la que está acá, la que está acá le hicimos las manos. Y yo, ¿y ahora qué? Me la vendieron sin manos, ¿por qué? Porque no revisé. ¿Por qué? Eso es culpa de uno, eso no es culpa del almacén. No, es culpa de uno no revisa. Pero bueno, uno aprende de eso. Aprende de los errores de uno mismo. Sí, eso es verdad. Pero la cerámica hay que ir despacio, revisar mi elefante, revisar que no le falte nada, que esté pulidita. Porque es que la lijadita de eso, o me le quito la nariz, o le quito una mano, le quito una oreja, es súper complicado. Sí, bueno, entonces mira que aquí... Bueno, vamos a una... Dime, dime, ¿a qué voy? ¿Vamos a pausa? Vamos a una pausa y ya miramos cómo se hace ese degradé de blanco a negro. Bueno, ya estamos viendo el gato con otra tonalidad muy diferente. Total. Blanco a negro. Y también si uno quiere le coloca un rojo. ¿Sí? También se puede trabajar con un rojo, un negro. No me lo imagino con rojo, pero es chévere, algo diferente. Sí, pero primero le voy a trabajar un negro por acá. Ya, mira que yo voy degradando, voy tocando. El degradé se hace con un pincel bien grande. Total, y saberlo llevar a dónde voy, que lo quiero yo, que lo quiero más blanco, que lo quiero más negro. Voy a tocar rojo. Si no me gusta, ¿qué hago? Yo dejo secar. Dejo secar y encima le coloco otro color. O lo limpio con una toallita húmeda. Sí, igual, no pasa nada porque esa es la idea. Ah, no, es que uno puede... Mira cómo se ve. La verdad, uno cuando comienza a hacer manualidades, comienza a ir buscando, ¿no? Comienza con los muñecos, con el porcelanicrón, con el yeso, hasta que le llega lo que le gusta. Lo que a uno le gusta. Y a eso es a lo que le va a sacar jugo. Porque uno puede... Yo me meto a veces en la tablet y comienzo a buscar y a buscar y me parece divino y yo digo, ¿lo hago? No. Y al fin encuentro y digo, esto era lo que yo quería hacer para la sala o esto era lo que quería hacer para el regalo de brulanita. No, no se puede... Al fin llega el momento en que uno se encasilla en un solo producto. Y bueno, ahí es donde hay que aprovechar, porque lo que uno hace con amor y con el gusto de uno, eso es lo que vende. Tú nunca vas a vender lo que hizo Julanita con el amarillo. No, tú vendes lo que tú pintas con el rojo, porque son los colores tuyos, es la realización tuya, es tu imaginación la que plasmas. Y eso es lo que vale. Mira cómo va. Súper. Imagínate, hay una señora que no lo va a pintar igual que tú, pero va a decir, voy a usar los amarillos. Voy a usar los amarillos, voy a usar los verdes, que también es muy lindo, a mí me encanta mucho el verde. Y mira, esto para un regalo de un muchacho. Y después de que esté lacado, eso es una belleza. Pobra de arte. De verdad, y más que con este tipo de tallado que se le hizo. Bueno, ya saben, un pincel gordote. Y empiezo a mover, limpiando, muy suave, muy sutil. Y empiezo otra vez, y le hago, y le hago. Es dándole como, mira cómo se ve, no sé si. A ver, voltealo. Lo ven en cámara. Ahí lo vamos a ver, mírenlo. ¿Qué tal? Es otro gato totalmente diferente. Totalmente diferente. Y lo están haciendo los colores. Yo no le pondría las gemas que tú dices. No, se dejaría así. Así me parece serio, bonito. Pero como te digo, todo va en gusto. Todo va en gusto. Ahí sin nada que hacer. Mira que yo empiezo. Y bueno, voy a terminar con la colita. Y a la colita le voy a colocar negro. Porque me parece lindo el negro. Ahí. Mira, a ver cómo haces para colocarlo contra, para que lo puedan observar las señoras. Ya creo que es ese con otro lado. Es tan difícil trabajar con una cámara. Porque la cámara toma al revés. Entonces uno, ay Dios mío, que las señoras vean, que observen. Bueno, Yali, ¿tú estás todos los días? Todos los días estoy. ¿De qué hora a qué hora? Estoy desde las 10 de la mañana. Es una dormilona. Sí, sí. De 10 a 1. ¿Qué tal? Almorzamos, pedimos almuerzo. Luego ya comenzamos a trabajar de 2 a 5. Y eso sí a las 5, pero pues, ahí vemos, hoy más temprano, pues, por cuestiones de... De seguridad. De seguridad, de esos movimientos. Entonces yo le digo a la señora, es mejor que por la mañana trabajemos para poder salir más temprano. Bueno, yo voy a tomarme el atrevimiento ya. De voltearlo, hágale ya. Ahí. Yo es porque estoy mirando que me quede el blanco. Ahí, porque quiero que ya no se pierdan el final de este gato. Entonces mira que aquí resalto, como tengo el color aquí, voy a resaltar. Esa parte sí no se puede vivir mucho. No, la voy a dejar más negro. O sea, podemos trabajar. Y queda. De hecho, si ustedes quieren, le colocan bril, para que quede como estilo marruecos, ¿vos has visto? Un plon dorado. Sí, un dorado. O le colocan piedritas y se ve... O florecitas, lo que quieran. Hay muchos adhesivos en el mercado que se consiguen y quedan súper bonito. Quedan como hindú, como lo que tú dices. Sí, tú, exacto. Es lo que se ve lindo. Si lo quieren así, hay muchas formas de trabajarlo. No es sino que se animen y comiencen a ser creativas. Porque todos tenemos esa creatividad. Unas para unas cosas, otras para otras. Pero seamos creativas. Bueno, ese fue el curso de hoy. Creo que fue muy fácil, pero todo tiene aprendizaje en la vida. Así sea un degradé, tiene un aprendizaje. Y ya ustedes lo adquirieron. Ya basta que quieran hacer las cosas. Saquen ánimo de donde no lo tienen. Tenemos que salir adelante. Tenemos que distraernos. Tenemos que cambiar de forma de pensar. Llenémonos de amor y repartamos amor. Que nuestra vida sea como un tanquecito de azúcar. Llenarlo poquito, poquito, poquito a poco. Y cuando ya esté lleno, tenemos que comenzar a repartir amor, a repartir dulzura, a repartir cosas lindas. Porque, a ver, no podemos seguir en esta vida agria, triste, aburrida, de peleas. Para nada. Nuestra Colombia es hermosa y tenemos que sacarla adelante. Fue un placer haber estado con ustedes. Ayali, muchísimas gracias. Ojalá que les haya gustado y que lo tengan de muy buen aprendizaje. Claro que sí, nos encantó. ¿Cierto que sí, señoras? Bueno, aprendan y vendan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!